Sigamos en esta reflexión en voz alta sobre lo que está ocurriendo en el país. Hemos visto que estos días son días de movilizaciones. En unas horas más, mañana domingo, habrá una gran marcha en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. La nación, la sociedad, los que nos preocupan las instituciones democráticas, estamos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días en el Senado de la República. Un voto podría ser la gran diferencia, podría ser una victoria de momento y la gran derrota para el presidente que se va. Pero llevar a cabo la aprobación en el Senado con esa insistencia de la llamada reforma al Poder Judicial, insiste en una y otra vez, morena y aliados, que los 36 millones de votos que le otorgó el ciudadano los legitima y habilita justamente para hacer lo que les dé su gana, para destruir a una de las instituciones democráticas en que está conformada la nación. Ese argumento es totalmente falso, aunque debo decirlo, que compartimos la idea que se requiere una profunda reforma al sistema de justicia. La última gran reforma fue al sistema de justicia penal y después al tema de los derechos humanos. Nos ha llevado tiempo, pero debo decirlo, que en aquel tiempo se abrió la discusión a todo mundo, incluso a ciudadanos comunes y corrientes, pero la misma reforma al sistema de justicia penal es hora que no se concreta plenamente. Hay que darnos tiempo de discusión. ¿Por qué tiene que ser al cuarto para las doce? Es evidentemente para darle un regalo al presidente, que por cierto le quedan muy pocos días, el mes de la patria solamente. El argumento pues es falso. Los legisladores que lo invocan se les olvidó que juraron guardar y hacer guardar el texto constitucional tal y como está hoy. Debo decir que el voto ciudadano los legitima y habilita constitucionalmente para hacer leyes apegadas a la constitución. Además de ser falso el argumento basado sobre el gran poder de una votación ordinaria de renovación de una legislatura, resulta que a la estructura de los poderes públicos no se les pueden hacer esas reformas ni esas adicciones. Vamos a la historia como dice López Obrador y para los jóvenes. Primero, según lo explica el dictamen de la Comisión de Constitución, cuando somete el Pleno para la aprobación del enunciado del artículo primero del proyecto de Venustiano Carranza en 1916, dice dicho artículo, lo cito, encomienda al poder público que los proteja de una manera especial como son la base de las instituciones sociales. El primero de esos principios es que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la república. El segundo es que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma constitución. Es una aclaración puntual porque si a los poderes públicos se les encomienda la protección de los derechos y libertades, malamente esos poderes o el poder ejecutivo en complicidad con el poder legislativo, como ahora lo plantean, podría desaparecer al poder judicial violando de paso esos derechos y libertades de las personas que integran justamente dicho poder judicial y violando la misma estructura de dichos poderes en la que están las llamadas garantías constitucionales, según lo aclaró como el constituyente de 1917, José Natividad Macías. Porque resulta, en segundo lugar, que esa estructura del poder público de la constitución mexicana es una materia que jamás puede ser afectada por alguna reforma o adicción, tal como lo mandata el artículo 35 del acta constitutiva del 31 de enero de 1824 en relación con el mandato del artículo 171 de la constitución del mismo año, cuyo enunciado lo menciona. Artículo 35 Esta acta solo podrá variarse en el tiempo y términos que prescriba la constitución general. Artículo 171 Jamás, jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la federación y de los estados. La prohibición es absoluta, es esencial para la evidencia del pacto de unión vigente hoy y es esencial para la existencia del estado constitucional general de derecho. Su afectación, así sea mínima, conduce a la tiranía, no por culpa de la constitución, sino por culpa de los ciudadanos que no supieron impedir la tiranía de Porfirio Díaz. Esta prohibición absoluta se incorpora se incorpora al artículo 21 en relación con el 29 del acta de reformas de 1847 que subrayo. Artículo 21 Los poderes de la unión derivan todos de la constitución y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella, sin que se entiendan permitidas otras por faltas de expresa restricción. Agrego Artículo 29 En ningún caso se podrán alterar los principios que establecen la independencia de la nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal y la división tanto de los poderes generales como de los estados. Sabemos que tenemos tres poderes en el campo de la federación y que tenemos otros tres poderes hacia el interior de la soberanía de cada entidad federativa. Pues bien, en el contexto del dictamen mencionado y de la explicación de don José Natividad Macías, a todos y cada uno de los poderes se derivan de manera inmediata del principio de la soberanía nacional. Artículo 29 B. Los poderes son iguales en soberanía. Esto es, ningún poder es más soberano ni menos soberano que los otros poderes. C. Todos tienen el mismo encargo proteger de una manera especial los derechos naturales del hombre y garantizar su pleno goce. D. Todas y cada una de sus facultades, aún siendo de naturaleza diferente, tienen el mismo carácter esencial de garantías constitucionales. E. Todas y cada una de dichas facultades de cada poder, aún siendo de naturaleza diferente, deben ser ejercidas bajo el mismo carácter esencial de garantías constitucionales, y en ningún caso podrán ser ejercidas bajo otro carácter con excepción de lo que dispone el artículo 29 constitucional para los casos de estado de excepción, como es el estado de sitio o de alguna pandemia. F. Los poderes de la federación, según el artículo 124, texto original, solamente pueden ejercer aquellas facultades que originariamente les hayan sido concedidas de manera expresa, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción. Artículo 25 del Acta de Reformas de 1847. G. cada uno de los poderes es irreformable e inmodificable. Además, José Natividad Macías expresamente aclara y precisa que todavía existen otras dos garantías que tampoco podrán afectarse jamás. Por la primera, ni el Estado ni la nación podrán invadir la soberanía de los estados. En palabras de Macías, ahora, esta es otra de las garantías constitucionales, el Estado, la nación, no podrá invadir la soberanía de los estados. La segunda garantía tiene que ver con la soberanía del municipio. Dice Macías, lo cito, la revolución constitucionalista entre sus banderas ha traído otras conquistas, de la cual debemos estar satisfechos y orgullosos. La conquista del municipio libre. Los estados no podrán invadir a la soberanía de los municipios. Eso le mereció aplausos. Ahí está el diario de los debates del Congreso Constituyente de 1916 y de 1917. Es una reflexión, como dice nuestro presidente, para los jóvenes. Buenas noches.